En dos días de jornada, la vacunación pediátrica en San Miguelito no supera las 5.000 dosis aplicadas. Autoridades regionales atribuyen la baja asistencia a la desinformación y esperan que las visitas a los centros habilitados se incrementen durante el fin de semana que se extiende el proceso. ¿A qué creen que se debe la baja asistencia a la vacunación pediátrica en San Miguelito? Bueno, creemos que puede ser un poquito la desinformación que se está manejando por las redes de que ha habido casos de complicaciones en niños, cosa que no se ha dado. Ayer todos los puestos de vacunación, todos los niños que se vacunaron salieron en buen estado de salud. Hasta la hora de hoy no se ha reportado ningún caso de ningún niño con ninguna complicación secundaria a la vacuna. Los síntomas son igual que las otras vacunas. Un poquito de dolor en el área donde se pullaron, un poquito de hinchazón en algunos casos. En otros casos a veces a los niños les da una febrícula o una fiebrecita que pueden manejar con algún analgésico, algún antipirético como el acetaminofén o el paracetamol. La meta a vacunar son 37.350 menores de 5 a 11 años en el distrito de San Miguelito. En Los Andes Mall se aplica la dosis a mayores de 12 años y también la vacuna pediátrica. Padres y madres de familia madrugan en el centro. Bien contenta porque sé que con eso ya quedan bastante protegidos para no poder... del virus pues. ¿Toda la familia ya vacuna? Sí, ya todos estamos vacunados, nada más faltaban ellos dos, los niños. Uno de siete que los tengo allá comiendo algo y el otro tiene once y pico. Bueno, me levanté a las cuatro de la mañana. Vivo aquí cerca, pero me siento bien. Estaba esperando que llegara este circuito para de una vez venir a vacunar a mi hijo. Ya todos los demás estamos vacunados ya con las de refuerzo. Venimos de la cabima a las cuatro de la mañana y bueno, vinimos aquí porque pensamos que es la forma más rápida porque si vamos a la escuela es como más demora. Así que venimos acá pues para la niña, ¿no? Para que esté protegida también con este virus, ¿no? El esquema de vacunación pediátrica en Panamá hasta el momento es de dos dosis. Son dos dosis que se aplican, la primera y la segunda dosis. ¿En qué tiempo cada dosis? A los niños ahorita es de 21 días que estamos aplicando la segunda dosis. A los 21 días se les va a estar aplicando la segunda dosis y con eso completaría el esquema hasta ahora. El Comité Panavac sigue de cerca los estudios científicos y la posición de entes regulatorios internacionales. Por el momento, una dosis de refuerzo o tercera dosis solo está contemplada para mayores de 16 años. Para nosotros es muy importante dar seguimiento de toda la evolución que hay en el mundo. Y estamos dando seguimiento también a los países europeos, en Estados Unidos, que dicen las instituciones a nivel internacional y los estudios que sustentan una tercera dosis para la población pediátrica. Nosotros todavía estamos dando ese seguimiento y viendo la evolución de la vacunación pediátrica en los países del primer mundo y en Estados Unidos. Y también sobre la marcha nos reunimos semanalmente con nuestro equipo de expertos en vacunas para poder tomar una decisión. A un año desde que Panamá inició la jornada de vacunación, el país supera las 6 millones 800 mil dosis aplicadas. Viola Guevara, Telemetro Reporta.